Hola a todos, yo soy Nana. Hola, yo soy Germán. Estamos un día más en Roger Koffing. Que no sé si es... Y vamos a hablar de curiosidades de Star Wars. A espera de dentro de un par de días o mañana que os traeremos la crítica profunda de Star Wars Episodio 7 El despertado de la fuerza. Hemos aprovechado y hoy lunes os vamos a traer una serie de curiosidades sobre la misma película. Star Wars The Force Awakening El despertar de la fuerza Episodio 7, continuación directa de la trilogía original que se estrenó hace ya 38 años. Voy a repetirlo. 38 años. Pues nos encontramos una película bastante disfrutable de la que ya hablaremos pero que tiene multitud, multitud, multitud de aquí en referencia a las tres clásicas películas. De hecho, incluso dejando bastante de lado las tres nuevas películas que son bastante ignoradas. Que duelen un poco también en el cocorro. Así que empezamos. Vayamos con una parte que nos ha gustado mucho porque hemos visto cameos o hemos intuido cameos en la película con actores famosos. Empezamos por el actor Daniel Craig, que por ejemplo es un soldado de asalto que se encuentra en la escena cuando Ren intenta escapar. Sí, exacto. El soldado al que Ren controló mentalmente le dice, quiero que me quiten los billetes, salgas de la habitación Y suelte el arma. Y el, voy a quitar los billetes Pues es Daniel Craig, recordemos el Jay Bond de las últimas películas, que es muy muy fan de Star Wars y quería tener su papel. Hay otro personaje que se llama Unkar Plut Unkar Plut, que es un bichejo, aquí estaréis viendo la foto que es el que apasiona la comida en el planeta de Rey y no es otro que Simon Pegg este de internet no lo puedes reconocer porque lleva aquí los de látex y máscara encima, pero es el de Saúl no tebe. Sí, exacto, es muy amigo de Abel de hecho lo podemos ver también en las películas de Star Trek etcétera, entonces pues le he hecho un cameo Hostia, es que decir, yo participé en Star Wars Con dos cojones. ¿Sabes? Eso te llena la boca de decir, y mira, pues mira, ese hombre También sale, sorprendentemente, la hija de Carrie Fisher que ya está, pues, criadita evidentemente es un miembro más de la resistencia y pese a que no tiene ni diálogo ni nada pues siempre aparece por ahí. Si queréis escucharla hablar solo tenéis que ver que es una de las protagonistas de Screamquiz de hecho la reconoceréis porque en Screamquiz va con la orejera representando a su madre y precisamente el papel de Leia. Y por otra parte, uno que nos dejó muy rayados es el papel de Pasma el soldado tocho que mola un puto huevo Sí, la plateada. Pues nos fijamos que se escuchaba como Brienne la de Juego de Tronos, Wendolin que es la actriz, ¿vale? Y efectivamente está confirmado que es ella De hecho lo sabremos si luego se verá más adelante que suponemos que sí, porque es un gran personaje Tiene pinta de ser el Boba Fett que en las siguientes películas tendrá Más protagonismo Pero mola haberlo reconocido por el audio Sí, sobre todo porque no hubiesen pagado dinero a esa mujer si fuese un secundario que no fuese a salir más Además estas ya recordemos que ha estado en Juego de Tronos los Juegos del Hambre y estar, wal menuda carrerita que tiene la muchacha ¡Muchacha! ¡Muchacha! Y hay una escena muy 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 importante que recordemos cuando Rii toca y se hable de luz y empieza a traer la visión y empieza a escuchar cosas aquí hay cameos muy 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 tochos, ¿eh? Como no os podéis hacer ni un idea Las voces que se escuchan no son más que de Frank O ¿Quién es Frenos? Te preguntarás. ¿Quién es Frenos? Pues es el mejor amigo de Jim Henson. ¿Quién es Jim Henson? No, Frenos es el marionetista que manejaba a Yoda y que de hecho le pone la voz a Yoda. Entonces la voz de Yoda está ahí, pero no solo eso, sino la voz de Iwan McGregor, recordemos Obi-Wan de joven también. Pero no solo eso, sino la voz de Alec Guinness también está ahí. ¿Quién es Alec Guinness? Es Obi-Wan de mayor. O sea, tenemos a Obi-Wan de mayor, Obi-Wan de joven y a Yoda que son los que ponen las voces a ese momento. Muy le honra. Y no solo eso, implica también que si han salido aquí es posible que más adelante tengan algún capellama. Algo que nos llamó muchísimo la atención de esta película es que no cantaba CGI por los cuatro costados como podía parecer en las versiones nuevas, ¿vale? Episodios 1, 2 y 3. Todo parecía muy real y de hecho se confirmó evidentemente que han intentado utilizar el menor CGI posible. Es decir, han ido a localizaciones, a desiertos reales y han construido sus maquetas y sus miniaturas para hacer todo este universo. Y efectivamente queda muy bonito en pantalla a tiempo. Sí, y no solo eso, eso va a hacer que la película envejezca mucho mejor. Sí. Toda la acción del bosque podría haber sido un bosque tipo avatar. Y claro, a los cinco años, ya olería a tufo, como ha sido un bosque real, eso hace que dentro de cinco años digamos... Pero pese a que hemos dicho que utilizan muchísimos maquetas, que han utilizado muchísimos muchísimos, hay dos personajes generados completamente por ordenados. Por un lado tenemos al malo malísimo de estas entregas que parece... ¿El de Prometeo? Sí, el de Prometeo. Que sale sentado en un holograma solamente. Pues este personaje no está interpretado ni más ni menos que por Andy Sersky, que es el señor Gollum. El que ha interpretado a Gollum o por ejemplo a César del Planeta de los Simios. ¡Simios! Es el típico que está para esos papeles. O sea, que eso quiere decir que más adelante tendrá mucho protagonismo. Pero no solo eso, la dueña del bar a la que van Han Solo y van estos, pues se llama Más Canadá, ¿vale? La chiquinina que parece que tiene un poco de fuerza, pero que no es Jedi, ¿vale? Que sabe controlar las fuerzas, pero no es Jedi. Pues está interpretada por Lupita. ¿La de 12 años de Chris? Es la de 12 años de Chris que dice, no veas ni la puta vida que hubiese relacionado yo con estos dos conceptos. Y la es que se ve muy bien también, ¿eh? Sí. Desde que salió el trailer y las primeras imágenes nos hemos preguntado qué cojones pintaba el sable del malo. Recordad, el sable con sus tres puntas, rojo y ahí raruno, ¿vale? Pues supuestamente, según el diccionario visual, es un sable con un cristal inestable. Y de hecho el diseño existió milenios atrás en el planeta Malhechor. También se dice que las tres guardas es para controlar la energía, para que no se condense en un solo punto y pete. Por lo que tiene algo de lógica y canon. De hecho, si os fijáis y se ve en la película, hay escenas en las que se ve el sable de cerca. Y el sable... Es muy inestable. Es como... parece como fuego, que nosotros pensábamos que dependía de la persona que lo llevas. Así como esto es inestable. Pero nos resulta que el sable está inestable y que por eso sale la energía por todos lados. A ver, le han dado una explicación. ¿Deberían de haberse dado la película? Sí. Pero bueno, ¿hemos tenido que recurrir a la guía visual? También. Pero bueno, ahí está. Y ahora vamos con el protagonista indiscutible de esta película. El que ha tenido un regreso más triunfal. El que todos estábamos esperando a ver. ¿Hasolo? ¿Qué va? ¿Chihuacan? Ni de lejos. ¿Leia? ¿Leia? ¿Carrie no sea actual Fisher? No. Estamos hablando del puto halcón milenario. Que es la mejor aparición que tiene desde su entrada. Todos los momentos del puto halcón milenario están chulísimos. Y aparte tiene multitud, multitud, multitud de referencias. Por ejemplo, podemos encontrarnos desde el ajedrez al que jugaba en Chihuacan y el IR2D2. Podemos encontrarnos también, por ejemplo, la pelota de entrenamiento con la que entrenaba Luke. En esta escena estaréis viendo que en el halcón milenario vive una antena circular. Pues bien, cuando Lando Calrishan entra dentro de la escena de muerte para destruirla, se carga esa antena. Y entonces podemos ver en las nuevas que tiene una antena rectangular. Y no solo eso, sino que en una parte del universo expandido, de hecho, fíjate, el detalle Han Solo le echa una bronca Lando Calrishan por cargarse la antena. Y dice a Lando Calrishan que se la va a ahorrar a poner. Y efectivamente se la pone. Y no solo eso, sino que tenemos a la señora Rey dentro del halcón milenario que dice Oh, este es el halcón milenario. El único vehículo que puede hacer la carrera que es en 14 pases. Y le dice, amigo mío, en 12 pases. Me cago en la hostia. Y de hecho, a modo de curiosidad, la carrera, o sea, lo que es el corredor, ese trayecto se puede hacer en 18. Y de hecho, el halcón milenario consigue bajar 6 pases de diferencia, que es como cojones. Debe de ser mucho. Algo que no está del todo confirmado, pero creemos que va a aparecer porque sería la venda del pastel, ¿vale? Es que JJ Abram se rumoreaba que en esta película quería añadir una escena en el desierto en la que se veía el esqueleto de Jar Jar Binks. En esta película no sale, pero no se descarta para las siguientes. De hecho, me parecería genial. Yo creo que no puede salir porque Jar Jar Binks es un lord del Sith y sigue vivo. Y está manipulándolo todo. Estaba en curiosidades, no es creepypastas, ¿eh? Es verdad, es verdad. Pero sería un detalle bastante curioso. Sí, todo el mundo odia a Jar Jar Binks. Excepto George Lucas. Y vamos ahora con una cantidad de curiosidades que rondan alrededor del nombre Starkiller. Recordemos, Starkiller es el nombre del planeta que destruye planetas. Ya sabéis, el planeta donde está la orden, ¿vale? Que lanza los rayitos. Pues este nombre tiene muchísimas curiosidades. Los rayitos. Starkiller era el nombre, de hecho, que le iba a poner George Lucas a Luke. Luke se iba a llamar Luke, Luke Starkiller. Y al final se llamaba Skywalker, ¿vale? Pero no solo eso, sino que es un nombre que ha estado muy vinculado a todo el universo expandido. De hecho, en los videojuegos, el despertar de la fuerza, el protagonista se apellida Starkiller en referencia. Entonces, claro, al poner el nombre al planeta también han destruido toda esa parte del universo expandido que pese a que ya no era oficial se sabe que no va a volver. Esa mea en la cara. Sí, lo cual es mucha pena, pero bueno. Y sí que el nombre es Starkiller por ahí dando vueltas monas, monas. Por un lado, tenemos la curiosidad de que han cambiado la nomenclatura en los soldados imperiales. Antes eran TK y ahora es FN, más el número. Sí. Como curiosidad, nuestro protagonista, el negrillo, de nega, tiene el número 2187. Que como curiosidad, era la celda en la que tenían encarcelada previamente a Leia. En la primera película. Y aparte era el número de la escuela de arte donde se conocieron todas. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Citris P.O. Todo el mundo se está preguntando ¿Por qué coño tiene el brazo rojo? ¿Por qué tiene el brazo rojo? De hecho lo dice, os contaría. Quizás no me reconoce por qué tengo el brazo rojo. Es como, no corra bonito, estás excluido. Se ha confirmado que pasado mañana, día 23, en España, va a salir un cómic en el que se explica por qué tiene el brazo rojo. ¿Por qué se le rompió el brazo? Uno solo, ¿eh? Sí, aparte también os recomiendo toda la saga de cómics que están saliendo. Están saliendo una cantidad de colecciones absurdas que yo me he comprado algunos y la verdad es que están bastante bien. Si queréis profundizar un poco, además son muy fáciles de leer. Con haber visto las películas, lo pilláis todo. ¿Me vas a contar por qué tiene el brazo rojo cuando te lo compré? Es decir, vale. Así que nada chicos, estas son algunas de las curiosidades por ahora y por aquí. No puedo grabar esta película contigo. ¡Agui! Luke, be I, edit tonight. Espero que os hayan gustado, espero que la película la hayáis gozado y os guste muchísimo. Y nada más, ya nos vemos el miércoles o mañana. No sabemos cuándo vamos a sacar con la crítica en sí de esta película. ¿Quién soy yo? ¿Así? Durante 20 minutos. ¿Rígan? Espera. Y la cámara dando vueltas. Esa es la cara. Eres Luke. Adiós. Adiós. F NO Y AÁMouts ARLAUA Puto halcón milenario, puto halcón milenario. Lo... Con el brazo, con el brazo malito. Qué chopeazo esta luz